El día de hoy voy a contar una historia que muchos de ustedes me lo han pedido. Yo salí de protagonista en uno de los capítulos de La Rosa de Guadalupe, versión Perú. Me hacían un montón de preguntas, me llevó un montón de fotos, de videos, lo filmaban en la tele y la verdad que ha sido una experiencia y quería contarles más a detalle una plática con ustedes. No podemos hablarlo así en las transmisiones en vivo o en las preguntas que hago por Instagram, como de 15 segundos. Entonces quería espallarme un poco más. Yo les voy a contar la historia. ¡Empecemos! La historia comienza así. Mucha gente me ha preguntado cómo fue el casting, cómo fue todo. Yo estaba súper nerviosa porque hace tiempo que no actuaba. Ahorita estoy más dedicada a la música, a mi nuevo disco, a mis nuevas canciones. Y encima, un detalle es que yo grabé este capítulo hace dos años. No fue hace poco, fue hace dos años, en el 2018. Primeros días de septiembre, si no me equivoco. Y, pero claro, el casting yo lo hice antes. Me llamó mi amiga Paula León del Prado. Pero lo que sucedió, una anécdota que les puedo contar ahora que me acuerdo, es que el día del casting, el día que yo fui a hacer el casting, a la asistente de la directora de casting, se había olvidado de mandarme el guión, claro. O un día antes, o ese mismo día, no me acuerdo muy bien. Pero la cosa que fue a último momento, le dije, mándeme por favor, porque si no, ¿cómo me lo voy a aprender? Y que no sé cuál. Bueno, esas cosas pasan igual, normal. A veces en un casting te dan el guión en ese mismo rato que tú llegas a hacer el casting. Entonces, bueno, ni me lo pudo aprender tan bien. De hecho, cuando llegué al casting, estaba nerviosa. Y habían dos personas, la directora de casting y la asistente de casting. Y me ayudaron muchísimo. La verdad que entendieron súper bien, porque me pasaron a último momento la escena. Y me hicieron practicar, 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 hasta que ya pueda decirlo bien, antes de grabar, porque siempre los castings te hacen grabar las escenas. Primero lo ensayan, lo ensayan, pasan el libreto, pasan la escena. Y cuando ya esté todo, me daban tips, me daban, no, acá haces esto, acá disminuye. O sea, sí han sido súper amables conmigo. Y me dijeron que todo salió bien, que no sé cuál, que te estaremos llamando para confirmarte. Siempre te dicen, no, y tienes tiempo para tal, de tal a tal fecha van a ser las grabaciones, van a ser tres días de grabación. Ese día era el día de firmar la escritura pública de compra y venta para nuestra casa, de la cual habíamos soñado toda una vida y estábamos súper contentes y estábamos súper emocionadas. Era un día sumamente importante, era el día de firmar y que nos iban a entregar las llaves de la casa y que íbamos a ir por primera vez a ver la casa ya vacía. Ese día hice el casting y salió todo bien, menos mal. Y de ahí me fui corriendo para la notaría y menos mal hubo un retraso. Era como si me hubieran esperado, literal, para estar ahí y hacer la firma. Luego ya me citaron, me llamaron, sí me llamaron, me dijeron que sí, había pasado el casting y que voy a grabar tal, tal, tal día y yo estaba súper, súper feliz. Luego ya me pasaron el guión completo. Cuando yo leí el guión completo, estaba súper asustada porque vi que habían dos escenas de beso. Dos, no uno, dos. Yo solo me ponía a pensar en que lo iban a ver mis tías, mi mamá, mis primos que siempre me están molestando y mis amigas.